Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Otra jornada primaveral tuvimos hoy no solo en Santiago, sino que en gran parte de nuestro país y con agradables temperaturas, especialmente en la tarde. Desde ahora y siempre, cuando compras en Mercado Libre, pides tu producto hoy y lo disfrutas rápido, en menos de 48 horas y con envío gratis, si el valor supera los 16.990 pesos. Los invito a ver el pronóstico para mañana y nos vamos directamente al norte porque amanecerán con nubosidad parcial, sobre todo entre Arica y Calama. Van a estar así durante gran parte de la jornada con cálidas temperaturas desde la mañana, excepto en Calama con una mínima de 4. En Antofagasta van a amanecer parcial, van a quedar con una tarde despejada, en Copiapó también y en La Serena amanecen con un cielo cubierto en la costa de la región de Coquimbo, variando luego a nubosidad parcial. La zona central disfrutará del sol, tanto en la costa como hacia el interior. Las temperaturas mínimas van a estar entre los 8 grados en la costa, hacia el interior 6 y 5, más o menos las mínimas en la región del Maule y las máximas serán bastante agradables y muy primaverales. Variarán entre los 18 grados en la costa y los 22 en San Fernando, 20 para Talca. Las altas presiones se encargan de aportar este cielo completamente despejado. Son altas presiones relativamente frías que aportan, por supuesto, bajas temperaturas matinales, especialmente desde la región de la Araucanía al sur, pero también cálidas temperaturas por la tarde. Veamos un poco. Concepción espera una máxima de 18 grados. En Temuco los termómetros alcanzarán hasta 20 grados cerca de las 3 de la tarde y esperamos 16 grados en Osorno con un cielo soleado. Donde también estará presente el sol es en la región de Aysén. Incluso acá esperan heladas matinales producto de las bajas temperaturas durante las primeras horas del día. En la tarde va a ir aumentando un poco la cobertura nubosa. ¿Por qué? Porque cruza una banda frontal por la región de Magallanes que aportará un cielo nublado y probables precipitaciones en horas de la tarde con máximas de hasta 10 grados en Punta Arenas y 7 en Puerto Williams. El pronóstico insular indica lo siguiente. Rapa no estará con algunas lluvias, a ratos con nubosidad parcial. En Juan Fernández un cielo nublado. Y en el territorio antártico esperamos algunos chubascos de nieve. Tan real como cocinar tu pollo aristía según el clima. Si hace calor, pollito a la parrilla. Si hace frío, un rico pollo arvejado. Aristía sabor real como la vida real. ¿Qué pasará en nuestra capital? Mañana la mínima se estima en 7 grados. La máxima 25. El jueves un cielo despejado con 23. Y el viernes tenemos la posibilidad de un cielo nublado con una máxima de 17 grados. Y además la probabilidad de algunas precipitaciones hacia el final de la jornada. Esto asociado a la llegada de un núcleo frío a una altura o una baja segregada que así se conoce en meteorología. Quédense en la sintonía de Mega. No olviden visitar nuestro sitio web meganoticias.cl. Buenas noches, que descansen y hasta mañana.